¿Qué es la red colombiana de semillero de investigación? Primaria, secundaria y universitaria. Por lo tanto, pueden participar estudiantes que pertenezcan a semilleros de investigación de dichas instituciones, básicamente. Anualmente, cada nodo realiza un evento departamental donde los semilleros, los estudiantes pertenecientes a los semilleros, realizan las presentaciones de sus proyectos, ya sean proyectos que son propuestas de investigación, investigaciones en curso o investigaciones terminadas. Además, pueden presentar proyectos de emprendimiento empresarial, ideas de negocio, planes de negocio o empresas puestas en marcha. Luego de este evento departamental, los proyectos, dependiendo de la calificación que saquen, pueden postularse o aplicar para el evento nacional. Este evento se realiza en una sede diferente todos los años y ya depende de que nodo quiera postularse para realizar dicho evento. En este evento nacional, también dependiendo de los puntajes que se obtenga, Recolsi otorga avales para participar en ferias y encuentros internacionales. El politécnico Jaime Saracávid en años anteriores ha obtenido pesa avales para participar en varios tipos de eventos en Brasil, en Abu Dhabi y otro tipo de eventos internacionales. Entre los beneficios que tiene Recolsi para los estudiantes es que les permite, obviamente, obtener ese bagaje y esa experiencia de socializar sus proyectos de investigación ante pares de otras instituciones, además crear redes y alianzas con dichos estudiantes para desarrollar proyectos conjuntos. Igualmente, una de las funciones que tiene Recolsi es la investigación formativa y la formación en investigación. Por lo tanto, los estudiantes también pueden aplicar para participar en los diplomados que realiza Recolsi, que son gratuitos y son colaborativos entre todas las instituciones que hacen parte del Nodo Antioquia.